Queremos palmas también, queremos palmas arriba, 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 suena la banda, Sabor, arriba todo el mundo vamos, Sabor, fiesta, fiesta, fiesta. Suena la canción que se remodelan, pero es como loca, no las dejan de bailar. Este ritmo tiene que sofreo, su imagen y mareo, y él llega a separar. Paso para aquí, paso para allá, se mueve, se mueve, se mueve, hasta me matan a bailar, se mueve, se mueve, se mueve, hasta me matan a bailar. A la una, a la dos, a la cuatro, y tres, ahora, a mover la cola, se van muriendo todas, vale que va. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Baila todo el mundo, baila todo el mundo, baila todo el mundo, soy un flow, soy un flow, soy un equipo de moda, las mujeres como loca, no las dejan de bailar. Este ritmo tiene que sofreo, su imagen y mareo, y él llega a separar. Paso para Kiki, paso para Yasha Y se mueve, se mueve, se mueve Mátame, mátame al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Mátame, mátame al bailar A la una, a la dos, a la one, two, three, four, five, seven Ahora, a mover la cola Ya estaremos todas Dale que va Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila solo como loco Baila solo como loco Arriba todo el mundo y que dice que caiga Esto es para bailarlo Bien apretadito se baila Oye amigo, no debes venir, no debes llorar esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, no debes venir, no debes llorar esa mujer ya no vale la pena Y no vale la pena Ella está curando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás con te Asesina Ya no te enamores Deja que te llores Hasta que tu corazón Por ti Ay que lindo Suavecita Asesina Ya no te enamores Deja que te llores Hasta que tu corazón Por ti Ella tiene una vida Ella tiene una vida Pero no te arrepentirás ¿Por qué? Que la palabra no se escucha La palabra Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Mentiroso Y esta tonta Se cantó de tus mentiras Del juguete que es tu vida Otra de tu colección No me trajes Para que me mandes flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Las chicas quieren bailar ahí Pero no hay hombres ¿A dónde están los hombres Para bailar con las chicas, ahí? ¡Ah! ¡Ah, che! ¡Arriba! ¡Arriba el grupo que dice el canta! Y con sabor ¡Apa Teresa, querida! Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero Sin ti Sabes bien Corazón Lo que significa Sentir Que también por ti Comentarás Que vivo Que te intercí Y si me estás No soy feliz Sabes bien Que significa Sentir Corazón Ven a mí Yo me desespero Por ti Y dices Que como te quiero Tanto Yo que tuve Tanto ese amor Seguro Nacé Luzgado Que importa Y si es así Déjalo ahí Hechizado Y que no por ti Que más da Soy feliz No me rompas Ese bruto Mujer Dejarme por siempre Junto a ti Y si es así Déjalo ahí Hechizado Y que no por ti Que más da Soy feliz No me rompas Ese bruto Mujer Dejarme por siempre Junto a ti Y las manos Ahí 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 Arrío 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 Y si es así Déjalo ahí Hechizado Y que no por ti Que más da Soy feliz No me rompas Ese bruto Mujer Y déjame por siempre Junto a ti Y si es así Déjalo ahí Hechizado Y que no por ti Que más da Soy feliz No me rompas Ese bruto Mujer Déjame por siempre Junto a ti Y que suena a viola Y con sabor A cupia Que sabor Para Hugo A poquito A poquito A poquito Jueva 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 La canción Una cancioncita más, no me vas a decir que no Una cancioncita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro Si escuchaste para llegar, los recuerdos de que el amor La noche no va a alcanzar, por eso nació esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción La noche no va a alcanzar, un pedazo de eternidad La noche no va a alcanzar, el corazón latiendo para no olvidar Dice, cuéntame todas las mañanas, recuerda lo que no es Cuéntame, 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 cuéntame Llegaré siempre en ti, cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, 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 cuéntame Un saludo para Luis, que siempre está ahí presente con las cámaras Tomando fotos, publicando todo lo que pasa Y esto es muy especial también, así que vamos a estar ahí en las redes con el alto voltaje Luis María, Luis María, tratar de que salgamos flacos Eso es lo principal, después si cantamos lindo, cantamos más o menos, eso no importa Si quieres botar mis cuadernos, si quieres borrastrame un número de celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Yo no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos sola como estás Y tú y yo, pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente, y si quieres puedes mirarme a la cara Y el día poseo boca a boca, los labios no querrán soltarse Y ahora aquí en el mismo parte no podemos reinspirar el mismo aire Un poquito más de ritmo Un poquito más de ritmo Y unaと思います Y cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial De haber sido Que más podía hacer Encontré la felicidad Si nadie sos nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me cescó para el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo fue Mientras te encendí y es lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y duele Cómo duele A este sí lo conocen A este sí lo conocen Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me ensangra En el corazón cuando te tengo alabito hay ilusión Una simbiosita perfecta en la ecuación Pero sé bien que me prestas atención Y me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que no puedo ni mirarte For lo que perdí Que me Ada Si eres el centro del cosmos Y meet Universo para el mundo Yo me lo digo No Si teine Y te quiero ¿E cerveza? Y contentos Mi universo para él Allá no puedes hablar porque se mueve todo No importa lo que de mí se diga Viva que se olvide que ya vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba y falta no vea Bebiendo, fumando, croyendo Sigo yo bailando a dejar todo el día ¡Síguelo! ¡Síguelo! A ver, cálcanos todos si no lo dices ¡Sí, sí, sí! Que baila vos palacés De la pandilla No se escucha nada A ver, acá va a escuchar Que baila vos palacés De la pandilla De la pandilla ¡Vamos, ché! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Amarito, inamorito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pickles! ¡Pickles son! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias, ché! ¡Un clásico para bailar los hombres! ¡Para el barrio CGT! ¡Arriba el CGT! ¡Vamos, chupis! ¡Para la bruja Borrero y Susana! Estaban por ahí también. Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos AmorMor, amor, amor house,和, amor, amor por therein De qué manera olvidarte, y cómo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú. Si en una rosa estabas tú, y en cada mirar estabas tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estabas tú, y en cada mirar estabas tú, y en cada mirar estabas tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te grabaste aquí en mi corazón, y de amor has llenado mi alma. Y tu sangre corre por mis penas, y mi sangre me hace estremecer, yo contigo. Fue difícil entender que ya no me querías. ¡Vamos, Germán! ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! ¡Para Dani, de parte de Germán! ¡Para Dani! ¡Para Dani, de parte de Germán! ¡Para Dani, de parte de Germán! Si es que es, o es que más, ¿qué te puede importar? Ya lo no es tropezó, me rompiste el corazón, y no volveré, ya no volveré contigo. Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer que vas a aprender Si tú no entiendes nada de nada Y que fue difícil entenderte, ya no te quería Que la mejor haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus pruebas mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Oh, no Música Música Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Y es más, con mis ojos cerrados Sí, tu verdad Música A ver si me ayudan, ¿cómo dicen? Música 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 Yo quiero que le toque una comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Música 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 Y tus ojos me miran, vuelvo a nocer Y como vuelvo a nocer Quiero que le toque la cumbita Y quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo a los pies Quiero que le toque la cumbita Y quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo a los pies ¡Arriba! ¡Arriba esa viola! Sobre B40 Y lo conocen así ¿Cómo dice? Quiero de tu boca Ese furia loca Esa furia loca Que me está matando Quiero ver tus ojos Tan iluminados Una luz que borre Todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento ¡Estoy enamorado, enamorado de ti! Soy enamorado, enamorado de ti 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 ¡Arriba che! Vivo, con las mujeres por eso vivo Voy a la cancha si vos mi equipo Con mis amigos voy a ver Vivo, con las mujeres por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo, desde el aire que yo respiro No tengo un mando en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y dice Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si te toche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Dice Vivo, con las mujeres por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar ¡Viva! ¡El grito de ellos las chicas! ¡Viva! 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 No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como bien te quedan en tu mente No se quita en el verano cuando cae el nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Nada más la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro, ni el futuro nos ha preocupado Un abrazo nos hicimos, hay que separarse Más necesitamos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza de ser cecita para no marcar Tú me das el amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza de ser cecita para no marcar Me das el amor Tú, tú me das la fuerza de ser cecita para no marcar Tú, tú me das la fuerza de ser cecita para no marcar Tú, tú me das la fuerza de ser cecita para no marcar Tú, tú me das la fuerza de ser cecita para no marcar Compadre Miracol, cuando mueve la cintura Se nota que esa abuela le cobra esa bronzura ¡Qué ritmo, che! Y como dice la mamá, que Compadre Juan, ¿cómo la ven? Como se mueve esa abuela, se lo ve Compadre Juan, ¿cómo la ven? Como se amane esa abuela para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ven? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ven? Fíjate, compadre, las caderas de la abuela se lo ve Compadre Juan, ¿cómo la ven? ¿Y cómo suenan esos encerros, Fabián? ¡Saborro! ¡Saborro! ¡Hombre! ¿Y si? Compadre Juan, ¿cómo la ven? ¿Cómo se mueve esa abuela, se lo ve? Compadre Juan, ¿cómo la ven? ¿Cómo se amane esa abuela para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ven? Mueve la cadera con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ven? Fíjate, compadre, las caderas de la abuela se lo ve Compadre Juan, ¿cómo la ven? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Otro tema que formó parte de alto voltaje en los comienzos! ¡Hombre! 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 Un clásico de Gustavo Cerati Soda Estelio ¡Hombre! 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 Y como dice... Sigue la fiesta anoche, yo quiero bailar. Baila esa junia bien pegado con mi mujer. Beberme trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta cumbia, me pego con mi mujer Me da en mis brazos tranquilo, bailando el ritmo, latino, gozándolo Así es que vivo yo ¡Eso! Y todo el mundo a mover la corita Y todo el mundo a mover la corita Y vengo para donde cango A mi llegó tu hombre Y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te contiene Voy en un campo, buscas un hombre Y te lo deseo Ven aquí ya estoy aquí Y tu papi llegó, tu papi llegó Tu papi llegó Ven aquí ya estoy aquí Y tu papi llegó, tu papi llegó El que te derrite los helados, llena tu papi El que te besa hasta las manos, tu papacito El que te abre todos los caminos, llena tu papi A ese que tú le llamas querido, tu papi sacro Tu papi lindo, tu papi lindo El molinito, tu capuchito Tu papi chulo, el que te abre Que te espera la vida entera Tú sabes que yo soy el que te conviene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca nunca me entere El que ya estoy aquí, tu papi chulo El que ya estoy aquí, tu papi chulo El que te derrite los helados, llena tu papi El que te besa hasta las manos, tu papacito El que te abre todos los caminos, llena tu papi A ese que tú le llamas querido, tu papi Tu papi lindo, papi chulo El molinito, tu capuchito Tu papi chulo El que tú sabes, el que te espera la vida entera Para la gente de los estados Está con calor, está con calor Ay, o si Se quema Ahora Se quema Marcos Se quema Teresa Se quema Mirando Se quema Aurelia Se quema Colores Se quema Se quema A ver la gente Que estoy viendo ya Vamos a Teresa, vamos a Teresa A ver, Teresa, María Está por ahí Otra vez En mi boca al gola 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 Vamos ahí Los pibes ahí adelante Vamos A ver ese periodito Fabián La huel Vamos, la huel Santino Te esconde, Santino Te esconde, Santino Te vi, te vi, te vi Va contra la mano en la Rosita Rosita No hay contra mano, Rosita A Rosalía Rosalía Otra vez En mi boca al gola 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 Aquí me encuentro atrapado Estoy preso de calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso de calor Preparo una neverita porque Para la tracha hoy Una neverita porque acá en la plaza Me quedo hasta el final Otra vez En mi boca al gola 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 Qué noche para una cervecita Y se nos quema, se nos quema, Germán Es un clásico Y así estamos finalizando En mi boca al gola Que le pasa a Lupita Sí, sí Que baile esa línea Sí, sí Que quiere bailar Cumia, 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 cumia Sí, sí, sí Sí, sí, sí Otra vez Otra vez Otra vueltita más Sí, sí, sí Que baila esa línea Sí, sí Que quiere bailar Cumia, 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 cumia Sí, sí Sí, sí Ay, ay, ay Rompe, 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 sacuero Ay, 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 ay No, 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 no Muchas gracias a todos Chao, chao, chao Hasta la próxima Primero a pagarme el discurso